El primer Pokémon de ruta que es un... ¡Sloke! ¡Chaval! ¿Pero esto qué es, tío? Ese Pokémon debe de estar guapo, ¿no? Es una experiencia que yo he vivido, pero ya está, hasta ahí. ¡Mira, a ver Spro! ¡Hostia, cómo me ha metido ese Ben Spro! ¡Que no me ha dejado atacar! ¡Que está al mismo nivel que yo! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy ChicoGetaFenix y vamos a continuar con el capítulo 10 de Pokémon Gear Goal Random Locker. Y bueno, en resumen del viernes pasado, tenemos a Gordita, Pico, Grario. Gordita, pues tenemos este nivel 17, que el level cap del gimnasio de Lantón es el máximo nivel 17. Y la experiencia nueva, así que podemos utilizar muy poco a este Pokémon. Y bueno, tienes un mejor ataque al antojo. Lo demás no sirve mucho, ya veréis. Ahí lo tenéis, no sirve. De verdad, no sirve, no sirve. No sirve apenas mucho. Y el cráneo, pues le pasa exactamente lo mismo con los ataques, pero con el Perroca está bastante bien. Bueno, tienes que desquitar y también está bueno, pero bueno. El gente puede usar mucho, la verdad. Y Swablu, pues esto es una mierda como una catedral. Tenemos aquí, mira, hiperrayo, hiperrayo y... Es como hiperrayo, básicamente. Por eso digo hiperrayo. Porque tienen que esperar un turno. Y encima, mira, mira, no perrocas. Sí, no, no perrocas. En fin, el anillo y niño está bien, pero... Si no lo vas a matar, no lo vas a matar. O sea, si no lo matas, ya te puede destrozar en el siguiente turno. Así que, a no ser que estés muy subido de nivel, no vas a matar. Bueno, yo lo que voy a hacer es cambiarlo. Y yo creo que hoy va a ser un día de entrenamiento, la verdad. Básicamente porque quiero subir a los Pokémon. No sé si ir aquí, a ver. ¿Me dejará? Sí, vale. Es para ver si podemos atrapar otro Pokémon, ¿no? Pero espérate. Espérate a ver si tengo un Pokémon en la bolsa. Sí, tengo otro Pokémon, ya verás. Ya verás lo que va a pasar aquí. Aquí va a ser algo calentito, la verdad. Vamos a poner este aquí. Vamos a ver. Primer Pokémon de ruta, que es un... ¡Sloke! ¡Chaval! ¿Pero esto qué es, tío? Que ese Pokémon debe de estar guapo, ¿no? A ver, espérate. Vale. Yo no quiero hacer el golpe roca, pues voy a matar. Desquite, producción igual. Desquite. Vale, bien. Perfecto. Y ahora vamos a ver si puede... Bueno, lo primero es cambiar a Gordina. Es lo primero. Para poder echar Pokémon tranquilamente. Vale. 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 ¿Y tuf. ¿Pero bueno dónde se va? Si no puedes ver el camino... ¡Así es por la puerta! Me lleva a la puerta de su cuerpo y no me lleva a la puerta de su corazón. ¡Pero bueno! ¡Eso es para no haberaires en tu cuerpo, pero no vamos a tener cuidado! ¡ snack,下em! ¡Suscríbete para la puerta de un hombre! Bueno, mientras que decide entrar o no entrar, os cuento. Tenemos una nueva noticia en el canal, por si la queréis ver. Se llama la serie de Caso Cerrado, el cual la he introducido este año. Es una serie, digamos, para echarnos unas risas. Es una parodia, básicamente es eso. La idea es simplemente para echarnos un buen rato, entretenimiento, reír y ya está. No tiene mayor fin. No es nada malo, ni insulto, ni meterse con nadie, ni nada. Simplemente es eso. Y ya está, ¿no? ¡Atrapado! ¡Slowkin! ¡Slowkin, tío! ¡Slowkin! Espérate que le voy a poner. ¿Cómo lo vamos a llamar Slowkin? Cabeza, en Cabeza Piedra, ¿no? ¿Cómo lo llamamos? ¿Rocky? ¿Vamos a llamar Rocky? A ver. No, Rocky no. Sí, creo que sí lo voy a llamar Rocky. Sí, va a ser Rocky. Ahora va por culo. Es Lowkin. A ver. Sí, va a ser Rocky. Sí, va a ser Rocky. ¡Gracias! Vale, ahí lo tenéis El señor Rocky Nosotros lo he puesto a todo en mayúscula, ¿no? Ah, no Bueno, el Swablu es que no me acordaba Bueno, tiene pico y ya está A ver si luego lo podemos cambiar, ¿no? Bueno Vamos a ver si podemos seguir entrenando Pokés Primero Swablu Aunque Rocky estaría bastante bien entrenarlo Pero primero quiero ir a lo difícil Despajito Pubazú Siempre hablando de que yo no voy a bajar No voy a bajar ¡Es realmente una plantilla que ha ocultado! ¡Fuera, la ventana! ¡Te hagas una plantilla de Τ!!! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saben que os haya gustado que no habia libertad! ¡Gracias! Hostia, que tampoco le afecta a eso. Y encima le baja el ataque. Y creo que la polución era especial, entonces no se que decir. Ah, es verdad que no afectaba. Ah, voy a quitarlo, voy a ponerle a fuga y ya está. Voy a poner a este, lo mato, suben todos un poquito de experiencia y ya está. Que no es mucha la experiencia, no va a subir mucho Corbita. Es un Pokémon de shit. Eh, antojo. Ni se ha notado. En fin, vamos al centro Pokémon porque vamos. Esto es... Carnaval. Por cierto, dentro de poco, como es febrero, vienen los carnavales. Es que no me gusten mucho los carnavales. Pero bueno, es algo que está ahí. Fui una vez por vivir... Bueno, una vez no, dos veces. Llevo ya un poquito más de pequeño. Me vestí a los colegios. Y bueno, salía a veces y tal. Simplemente una vez fui y tal. Me vestí, salí por la calle. A lo mejor, hicimos algo. Vale, una vez. Pero después, eh... Hace unos años atrás, fui a una cabarcata también de... Y a unos eventos... Del carnaval, porque le gusta a un amigo. Y bueno, digo, bueno, pues bueno, vamos a... Vamos a hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? Y vivir la experiencia de eso. Así que, pues eso es. Fuera de huida. Y no me gustó mucho, la verdad. Como ya digo, es una experiencia que yo he vivido. Pero ya está hasta ahí. Mira, a ver, es pronto. Vale, vale, vale. 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 Vale, 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 vale. Si. Les hemos hallado en este es shirts del psychosis, devolver ellicheaterial inicial, bueno, vamos a decir vuestra favorita就是 laслabia 성공. Bueno, segúnENE, vamos a traer otra cosa, que más Wrestling es lo que significa. Vale, vale, vale. Bueno, vale, no nos vamos a encontrar así. De hecho, vas a ellerar a皆さん. Vale a todos. Todo lo has encontrado. Eh... Al acabado de usar... ¿A Rocky también le pasará eso? Espera, 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 ya no he visto los ataques de Kroki, vamos a verlo ahora. Tiene potencia de movilidad, se vuelven críticos, y tiene estrujón, no ven nada, abraza fuerte en cuanto más pesas tenga el tío, más fuerza tendrá el ataque, ahora mismo puede ser bueno el estrujón en este momento, y de vuelta, tiro 80, a otro Pokémon de tu equipo ya, otra vez para hacer otra vez y si que ha drenado que hace 50, ahora mismo el estrujón puede ser buen lejos. ¿Vale? Dicho y hecho. Vale, vamos a quitarnos una vida, pero vamos, es un ataque surrealista lo que ha pasado ahí. ¿Dónde están las vidas, coño? Aquí, vale Espero no perder muchas vidas Esta semana Vale, ahí está La vida que he perdido Yo espero no perder mucha vida esta semana Mi intención Es no perder más de Dos Tres A lo mucho Porque no sé lo que puede pasar tampoco Así que, bueno, quiero entregar también a Slowkin ahora mismo Bueno, a Rocky Tengo que quitar a Pico, de verdad, se me ha olvidado Ahora lo quito Eh, ¿dónde estás? Aquí Vale, ya está Maja No sé Reciben ¡Bien! Nos voy a dedicar ahora Lo hago ¿Vale? Falla Vale, no hace mucho daño en su misión. Y se hace daño también. Okis, estujón. Es que no... Otra sin visión. Vale. ¡No lo matan! ¡Han ido idio! ¡Hostia! Vale, perfecto, bien. Te juro que se me han puesto los huevos de corbata en ese punto. Yo creía que perdía el Pokémon también. Digo, dos bajas en el mismo día. Yo creo que de puro... Si salimos vivos es un milagro. Y yo creo que con las vidas que tengo, no sé si aguantaré ahí hasta el quinto gimnasio, quizás. ¿Cuarto? Yo intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Ya os digo, es como... es mi segundo bloque. No estoy muy a por controlado este tipo de loques. Se me ha ido de Nudlock, que es... No es que fuera básico, pero tampoco es muy extremo. A ir directamente a un random bloque extremo. Me han dicho que es extremo este tipo de random bloque. Porque ni siquiera me han dicho que hay que randomizar. Con lo cual el random es súper, súper extremo. Así que he puesto random bloque, pero es extremo. No sé, tío. Lo han antoizado todo. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Le he dado a mover o qué le he dado, tío? No me da cuenta. A mover, no pasa nada. A dejar. Dejamos este. ¿Qué tiene? ¿Tiene algún objeto? ¿Datos? Ninguno. Vale. Pues entonces... Dejar. En la caja de muertos. ¿Dónde está la caja de muertos, tío? Aquí. Vale. Y a ver qué pasa, ¿no? No me gustaba mucho Swablu, la verdad. Ya os digo, yo lo estaba entrenando porque me había salido el Pokémon de ruta. Era una vida que tenía. Y... 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 Bueno. Voy a conservarla. Tampoco es... Bueno. Los ataques eran una puta mierda. Básicamente. Era en plan... Eh... No lo uso. Si lo uso suerte. Si no lo uso... Eh... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? No hago nada. No es un problema. Lo que no, yo creo. No tengo miedo para que los ataques, yo no voy a reclamar. Es decir, ¿no? Pero bueno. Era una vida y ya está. Aquí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer estrufo. Hasta ahí. Ahora. Y de vuelta. A tomar porcuá. Nivel 6... Nivel 7, perdón. Olé. A ver si podemos subir, por lo menos, a nivel... No sé... Como... cráneo, ¿no? ¡Hostia, un guard de pua! ¿Te imaginas que lo mato? Igual me mata, ya verás. Tragar... No consigue tragar energía. No... Ahora iré y vuelta. Aguantas... Sí, de vuelta. Bueno. Vuelve. Sacamos a cráneo. Y golpe roca. ¿El ataque falla? No. Aguanta. No. ¡Oh, más! ¡Oh! Ah, es que me ayudaste... Me Whoops. Tens... Sí, 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 sí. A ver, yo creo que lo voy a quitar por Billy, porque polución... Batido puede ser buena. Espérate, vamos a poner batido con Rocky. ¡Ah, que se resta la vida de él! ¡Hostia, esto no lo sabía yo! Yo pensaba que era como amortiguador, tío, o algo así. ¡Hostia, tío! Esto no me lo esperaba yo, ¿eh? Batido se quita la vida del otro para sumársela al otro. Eso es muy macabro, ¿eh? No te imaginas a un tío haciendo un ritual en plan... Te voy a pasar toda la vida hambla, 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 hambla... Increible, tío. Vamos a seguir subiendo, ¿no? Yo creo que para nivel 12, 13, 14 igual... A partir de ahí ya podemos hacernos el Rocket. Para ir mejor, ¿no? Y ya os digo, creo que Slokin puede ser una buena opción. Junto con Milton... El que temo un poco es el cráneo, ¿eh? El cráneo... estoy temiendo un poco. Vamos, no sale Pokémon, tío. ¿Se han ido de viaje o...? No, vale. Vale. Estrujón. Este es un ataque impotente, pero voy a dejar un ataque especial. A ver. Bueno, ¿veis? Ahora noté un ataque especial. Vale. Giga drenado. ¡Giga drenado! ¡Giga drenado! ¡Giga drenado! ¡Giga drenado! ¡Giga drenado! ¡Gleal! ... ... ... ... a nivel 8. bien guay ¿qué quieres, tío? ¿qué pasa, Lizzie? ¿qué pasa? escucha, escucha las chicas chikimono de ciudad iris no solo se pasan en el día practicando los bailes dedican sus fuerzas a invocar al Pokémon legendario que hace mucho se evaporó en este mundo sin previo aviso que emocionante, venga, ya te llamaré y se pone a bailar en frente de un Pokémon legendario imagínate que llegas a una a un edificio a algún centro o algo y de repente te encuentras a a un tío en el medio y no sé cuántas tías dándole vueltas de ahí, bailándole una de dos, o sales por la puerta o te quedas mirando en plan, ¿qué coño pasa? ¿qué coño pasa? ¿qué coño pasa? ¿qué coño pasa? 4 ¡Puedo! Gracias por ver el video. Deberías haber muerto si te vas a un toque. Los de Ribo antes de la primera generación te quitaban un cuarto de vida. Esto no es normal. Casi sube de nivel. Ciento y pico de experiencias. Vamos a seguir jurando. Yo creo que en el capítulo de hoy podemos subir un poquito. Y luego en el siguiente capítulo subimos otro poquito y nos enfrentamos a algo del Team Rocket. Al final. Yo creo que con eso puede valer. Aunque debería subir Cranio. Al menos un par de niveles. ¿Ha subido uno? Yo creo que un par de niveles más podría subir. No. No voy a ver si hay un par de niveles más. No voy a subir. Espero que lo haya llegado. No voy a subir. Tengo que subir. No voy a 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 subir. ¡Suscríbete al canal! 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 a ver si podemos hacer esto nivel 10 y yo creo que ya vamos a ir terminando el vídeo y listo lo dicho voy a dejar el vídeo por aquí hemos tenido una baja de suablo así que una vida menos y a ver que ocurre mañana hemos subido nivel a 10 a slowkey nivel 11 a cubón y mañana nos vemos así que nada mañana intentaremos y le daré un poquito más ya os digo hasta nivel 13 o así y le tiraremos para el pozo slowpoke a ver qué pasa nos vemos mañana con más un saludo a todos y que paséis un buen día hasta luego si te ha gustado el vídeo suscríbete dale like y comparte con tus amigos ahora sí nos vemos mañana chao 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 Gracias por ver el video.